Hasta el 7 de agosto tiene tiempo para visitar la muestra de arte de Ángel Indaco, que con el título El viaje de las musas, se desarrolla en el Centro Cultural Adolfo Morse del Parque Cambacua. El carácter efímero de vida es una expresión muy usada para recordarnos la vida pasajera y por eso es imprescindible que cada momento se viva intensamente. Los artistas necesitamos expresar de todas las maneras posibles esos momentos con distintas creaciones, pensamientos que plasmen esas musas que le dan un tinte animado a la vida que Dios nos regala.